Ya lo habéis visto en muchos partidos más. Este jugador es absolutamente un especialista en los tiros libres. ¡Ronaldinho! ¡Vaya gol! ¡Un disparo incontestable! ¡Sin duda han estado muy inspirados! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Un gol justo antes del descanso! ¡Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora! Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. ¡Busca el remate! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las mallas! ¡Gol! ¡El partido se pone interesantísimo en los últimos instantes de la oportunidad de remate! ¡Venuda manopla del portero! Una primera parte muy entretenida con alternativas en los dos equipos. ¡Apulämpa del portero! ¡Gol一起 frame! ¡No se pone Nichtun battería en el favor de portero! ¡Ya está el caldo! ¡No se pone your fingers bien! ¡Será que esta la ley se pone medicinal! ¡No se pone bien color en el Gracias. Suena el silbato. Queda comienzo a la segunda mitad. El Madrid, para mí lleva la voz cantante. Tal vez el marcador diga otra cosa. Sí, es verdad, pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos, yo espero de verdad que esto no te lo he entendido. ¡Vaya que bien ha reaccionado! Una parada de muchísimo mérito. La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Vuelve a intentar! ¡Buena intervención del guardameta! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Va a lanzar el córner. Decide sacarlo en corto. Y eso va a parar justo al medio. Han conseguido sacar esa pelota. ¡Viva! ¡Viva! Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. ¡Ojo! ¡Quieto el piebrón! ¡Se topa con el poste! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos Sergio Ramos No parece que los delanteros estén por bajar a defender Pues no, ciertamente no Es típico de los equipos a los que les gusta jugar a la contra Necesitan hombres bien arriba en el campo Viendo como pintan, te dan una buena... ¡Le pega duro! ¡La estrella con el poste! ¡Más en profundidad a Opa Millán! Xavi Balón en largo Giggs Va a golpear Está en el área ¡Allá salta KDCA! Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí ¡Donaldiño! El corte ha sido crucial El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Quiere jugarla rápido hacia adelante Aparente para alejar el peligro ¡Muy bien! KDCA Busca una buena jugada ¡Messi! ¡Eso es falta! ¡Messi! Gracias. Gracias. Lleva un peligro inmenso en las jugadas a balón parado, ¿eh? Pero claro, a ver qué le ponen tan chavilla del gato. Yo me lo considero bien si estuviese en el campo. Gracias. El portero despía con seguridad el balón. Parán. Han acabado arrinconados en esa parcela del campo y sin muchas ideas para saber salir de ella. Romario parece que sale de esa. La manda arriba. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena. ¡Pueden tener una buena ocasión! El Madrid está jugando con mucha intensidad. Tienen que agotar sus recursos. Menudo pase. A ver qué oportunidad de gol. No perdona. Así se culmina una gran remontada. Qué sutileza, qué elegancia, qué definición. Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podría haberlo hecho. Pero decidió entrar hasta la cocina y, llegado ahí, marcó un golazo. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Se colocan con una ventaja de un gol. Con esto lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces ha quedado el rejete de su equipo cuando malo necesita. Un goleador es esto. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. Qué bien se ha colocado. Un trabajo encomiable en defensa. La presión es asfixiante en este momento. Un despeje providencial. Es algo que vemos cada vez más en este equipo. Este tipo de presión no da al rival ni un solo momento de descanso. Roberto Carlos.